Un premio que recorre la Argentina y marca la diferencia en calidad, imagen y prestigio. Premio Planeta. Nos vamos recorriendo la ciudad de General Roca. Nos encontramos con su local en Mitre 390, categoría Comercial Servicio Rubro, Agencia de Viajes y Turismo, en Premio Planeta Nuevo Milenio 2010, para Mánager Turismo. ¡Fuerte el aplauso para ellos! Empresa regional de Viajes y Turismo, cuenta con locales de atención al público, General Roca y Neuquén Capital. A la hora de organizar un viaje en crucero por el Caribe, conozca a la gente de Mánager Turismo. Son profesionales. ¡Fuerte el aplauso para la gente de Roca, que está aquí en Roca, que está aquí en Roca, que está aquí en Roca. ¡Fuerte el aplauso para la gente de Roca! ¡Dale, dale, dale! ¡Fuerte el aplauso para la gente de Roca! ¡Fuerte el aplauso para la gente de Roca! Bueno, hola a todos. Dos agradecimientos especiales. Uno, a toda la gente de Roca que siempre nos acoge con la calidad y características. Así que muchas gracias. Y gracias al Grupo Planeta por la distinción. Y esperamos no defraudarlos. Muy amables. Buenas noches. Nos vemos en el Caribe. Nos vemos en el Caribe.